El Cautivador Sonido Omega El Cautivador Sonido Omega Damos y caballeros sean bienvenidos hoy a este programa súper especial Bienvenidos y bienvenidas Estamos dando inicio hoy con todos ustedes Bueno damas y caballeros continuamos hoy en este programa súper especial Estamos muy contentos de estar trabajando con toda esta gente bonita del Espino Villa Cuauhtémoc Mandando los saludos para los padrinos de sonido de antemano Muchas gracias por la gran invitación Estamos ya grabando lo que es el disco compacto volumen Volumen 1 para todos ustedes Hoy el decimoquito aniversario de Jacqueline Y vamos a bailar y vamos a ponernos a bailar este tema que nos dice La segunda del corazón, del corazón tundun Vamos a agarrar parejas señores Es el grupo los quiero Para el señor Aurelio Y Ezequiel Ellos son los padrinos de sonido Venga el sabor dice ¿Cómo dice? Bienvenidos En este momento Todos mis días que te regalé Ahí que te regalé Y a pesar que nunca los viví Ritmoso eh ¿Qué te pasó? ¿Y qué 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 pasó? Para toda la gente de San Nicolás Tolentino Bienvenidos Creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Ahí que pasó Dice hermano buen saludo hoy especialmente para Para estilo y sabor Sonido fuerza digital Bienvenidos Tanto cariño Tú me vas a parar Es el grupo los quiero Hoy en cabina DJ y Alexis Para sonido gorila Bienvenidos Oye que tambores Oye que tambores Eso Suenan los tambores Patron 5 Y que llore Y llore quién Mis trompetitas Güey 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 Dice cariño Dice hermano buen saludo muy especialmente para Me lo devuelves en este momento Hola familia Rivera Bienvenidos Y que pasó? Para discos los chingones Discos los chingones Que tonto fui Creyendo en ti Se acabó Oye que saúdice Ahí que tambores Ahí que tambores Ahí que tambores Por favor Por favor Por favor Patron 5 Quique llore Mis trompetitas Güey 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 Dice cariño Dice cariño Cral Cral Dice cariño El Cautivador Sonido Omega This is my poison 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 Gracias.